hola yo soy charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos haciendo un repaso por los marcadores que nos dejaron los juegos de la jornada número 5 del torneo apertura 2022 y la jornada número 5 de la apertura 2022 fue el cierre de la primera vuelta de este torneo tres juegos se llevaron a cabo el pasado sábado 1 de octubre y los tres juegos restantes el domingo 2 el juego número 1 de la jornada número 5 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del estadio cujatelán donde atlético martes se llevó la victoria dos goles por uno ante el isidro metapán los goles en este partido por parte del atlético martes césar orellana al minuto 74 y tardelis peña al minuto 81 por parte del metapán diego chevez un octogol al minuto 20 y el juego número 2 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del gregorio martínez donde chalatenango empató a cero goles ante el jocoro y el juego número 3 el último que se llevó a cabo del día sábado 1 de octubre fue el partido que se llevó a cabo en la cancha de las delicias donde santa tecla perdió cuatro goles por uno ante el once deportivo el gol en este partido por parte del santa tecla víctor garcía al minuto 28 y por parte del once deportivo triplete de brian paz al 2 al 11 y al 74 de penal y levin rojas al minuto 41 y ahora nos vamos con los juegos que se llevaron a cabo el domingo 2 de octubre comenzando con el juego número 4 el partido que se llevó a cabo en la cancha del sergio torres rivera donde luis ángel firpo empató a cero goles ante el platense y el juego número 5 de la jornada número 5 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del juan francisco barraza donde dragón empató un gol ante club deportivo águila el gol en este partido por parte del dragón herbert sosa al minuto 13 y por parte de águila gerson mayen al minuto 39 y el último juego de la jornada número 5 el juego número 6 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del estadio cuscatlán donde los salvos de la alianza se llevaron la victoria tres goles por uno ante club deportivo faz los goles en este partido por parte de los salvos de la alianza alexis renderos al minuto 52 rodolfo celaya al minuto 64 de penal y ese que arribas al minuto 67 por parte del club deportivo faz rudy clavel al minuto 90 más 2 y luego de haberse disputado la jornada número 5 de la apertura 2022 nos deja una cantidad de 14 goles anotados y ahora vamos a conocer cómo quedan las tablas de posiciones tanto en el grupo a como en el grupo b de este torneo comenzamos con el grupo a en el primer lugar encontramos al jocoro con 9 en el segundo lugar a águila con 8 en el tercer lugar platense con 6 en el cuarto lugar dragón con 5 puntos en el quinto lugar chalatenango con 5 puntos y de último lugar luis ángel firpo con 4 puntos en el grupo b encontramos en el primer lugar a alianza con 13 puntos en el segundo lugar a faz con 8 en el tercer lugar atlético martes con 8 puntos en el cuarto lugar metapan con 5 puntos en el quinto lugar once deportivo con 4 puntos y de último lugar santa tecla con 0 puntos y de esta manera va a la tabla de goleadores en el primer lugar peñaranda de luis ángel firpo con 4 goles en el segundo lugar rodolfo celaya de los salvos de la alianza también con 4 goles y de tercer lugar salazar del metapan con 3 goles y ahora sí ya quedas al tanto de todos los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 5 del torneo apertura 2022 si te gustó el vídeo de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles